Miren eso. De todas maneras no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión. Este es un asunto nada más de ética y así todos los días noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno, de editoriales en diarios famosos del mundo en contra nuestra. Y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora, pero afortunadamente contamos con el apoyo y el respaldo de millones de mexicanos, a los que desagradecemos su confianza. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo.